Esta es la canción para todos los japoneños Un enorme placer compartir con talentos como ustedes Desde allá hasta dejé de pegarme una miartada Porque ustedes estaban con un arango a zanga Y me dieron a decir, te están grabando allá Y yo decía, ¿será que me van a dar de hartada? Y yo, pelada, dije yo Pero bueno, entonces ya que dijo la palabra De que era la hartada Me acababa de comenzar a tomarme un talaguestazo ¿Sabe usted cuál es el talaguestazo? Coméntenos, coméntenos de un solo Ya voy a sacar mi libro del caliche Y ya le voy a enseñar el propio habla salvadoreño Yo soy su embajador del caliche Ok Yo no hablo de speak ingles Yo solo hablo puro calicho Ok ¿Quiénes son calicheros de la gente que está ahí Que no se hueva? Vamos a ver Miren, yo le voy a comentar Allá anda una señora Mis respetos ¿Sabe cómo me dicen a mí? ¿Cómo le dicen a usted? El patechucho ¿El patechucho? ¿Por qué cree que me dicen patechucho? Porque en todo anda Pero hay tú una maitra Que le quita Mejor faltan los buses de la politú Tú sabes de pena A los cuantos tragos Me olvidó ella Ella me cambió Por una moneda Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Yo quiero decir Ese es el volado Pero hablando de volado Le podríamos decir Licenciada, disculpe Hable, hable Desembuche, desembuche No es la hueve, desembuche Ahora ya con esta frase Aquí de volado Ya le podemos aplicar La ley para una vida libre De violencia contra la mujer Porque mire Este significado aquí No está muy bonito Que digamos Y me decían Estas hipotas Rechulas Miren, ve Vamos a ver Una media vueltacita Solo para que vean Que las zapodeñas son guapas Vueltacitas, señorita guapa Ay, mire ¿Y usted? ¿Quieres ver? Ok Como dicen Que no les duele No quiero ver No les tiemblan las patas Vamos a ver ¿A quiénes les dicen? Hagan el cuatro A los bolos ¿A quiénes? A los bolos Sí, este churute Ah, solo agarra el churute De aquí Aquí cuando toque la mano A la fundación A huevos, coño Bajémonos Y después de hacer tope Cali, cali, calicho soy Yuyo, nene, púchica Y jirizanga ¡Arriba el salvador! Te apuro me trate Con nuestro pueblo vivo ¡Hagan el salvador! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.